y ya estamos de regreso por aquí en este almuerzo de negocios rafael fernández mire me encanta esta compañía en estos días así de lluvia estos días nublados ya que puedes consumir esta caribia ya que es un ginger drink que tiene este sabor a jengibre que te deja ese picantito en la garganta que es tan exquisito y tiene la nobleza este producto de que lo puedes compartir o lo puedes tomar de dos formas en su estado natural sin alcohol o puedes utilizarlo como mezcla para tu destilado favorito recuerda que es distribuido por mejilla alcalá sello de éxito para todo el país en esta presentación hegemónica ya conocida de su famosa lata así que ya sabes consume caribia bueno y continuamos con erica valenzuela erica y no fuimos en blanco en cada año de verdad no fue muy blanco pero bueno hay hubo varios chorlis creo que fueron cuatro chorlis y pero también erica nosotros teníamos ya una serie de años con una efectividad envidiable con relación a la cantidad de piezas que se presentaban no claro que sí y yo creo que también ha incidido mucho que ha cambiado mucho el panorama de las agencias en muy poco tiempo es y cambios de nombre divisiones una serie de cosas que se han vivido muy rápido en dos años y eso incide en lo que vimos en canes por otro lado seguimos teniendo muy buena representación en la parte de los efe que si va muy enfocado en los objetivos de marketing recuerden que canes es más enfocado a la a la creatividad claro entonces si esperamos que este año porque va muy de la mano también que si los clientes están haciendo iniciativas publicitarias que si están de nuevo llevando a lo que era a lo que eran antes los presupuestos publicitarios y con la dinamización de la economía esperamos que hayan de nuevo piezas que nos permitan tener más chorlis y también tener más ganadores como en años anteriores yo creo que sí que vamos a volver a eso así que no perdamos las esperanzas y seamos optimistas bueno yo sé que esta también le va a gustar a ustedes dos esta no quería dejar de comentar cuál ha sido la reacción de las consumidoras de victoria secrets con los cambios que ha anunciado la compañía relacionado con con el posicionamiento de la marca y en este caso relacionado con las con los ángeles de victoria secrets que ahora ya no van a ser modelos que ahora van a ser mujeres muy reconocidas como priyanka chopra también estamos hablando de esta futbolista tan famosa en los estados unidos que recuerden que el equipo de fútbol no americano el equipo de fútbol femenino en los estados unidos mucho más popular que el más y más exitoso y más exitoso megan rapino que es justamente una de sus celebridades va a ser también una de las embajadoras de victoria secrets y acompañándoles va a ver mujeres que van a estar de la vida artística de la música del cine y mujeres que se sientan reales hay muchos caballeros que están molestos con esto pero es una realidad que sobre todo la empresa empezó a ver que lo que era su user persona que son las mujeres cada día más se estaba aliando con el buyer persona que antes los compradores un porcentaje importante lo representaban los caballeros que le compraban ropa de victoria secret a las damas y con el tiempo eso fue cambiando y las exigencias entonces de la consumidora compradora tan bien iban relacionado con quienes las representaban entonces el año pasado recuerden que no hubo el famoso desfile de los ángeles de victoria secret y ya a partir de ahora tampoco va a haber ese desfile por lo menos como lo conocíamos anteriormente entonces es también una manera de recuperar un poco del terreno perdido que victoria secret ya tenía bastante tiempo perdiendo terreno pero lo que era la industria de la ropa interior dejándose comer los caramelos por marcas mucho menos conocidas pero que habían entendido esto cambia a las consumidoras mucho antes que ella entonces vamos a ver realmente cómo va cómo se va a ver el desfile en las ventas que ahí es que donde vamos a medir de verdad cómo se siente ese cambio pero mientras tanto no va a ver ángeles que sean modelos famosas en victoria secret y bueno otra cosa que también no quería dejar de comentar es esta crisis con la salmonella en los camarones en los eeuu y es porque fíjense cómo incide un suplidor en la isla en la reputación de marcas tan famosas como whole foods es decir todo este recall que tuvieron que hacer el mismo whole foods mayer etcétera viene a que como consecuencia de que este suplidor en la india haya enviado este producto efectivo pero ahora la crisis de confianza le cae a esas marcas que son las que pusieron su marca en el empate entonces ese tema tan delicado porque la gente dirá bueno pero que nada más son los mariscos no está la marca whole foods entera comprometida con eso porque ahora la gente le queda la duda y quién más de qué más te suplen estas personas o tú tienes un seguimiento adecuado con los demás suplidores de la comida que tú me vende que no la más barata de los estadounidenses verdad porque entonces son supermercados que tienen venden alimentos orgánicos alimentos saludables que son tienen un precio un poco más elevado que los supermercados tradicionales entonces fíjense cómo este problema con este suplidor ha devenido en un problema de reputación para estas marcas en específico que ya veremos cómo maneja esta crisis más allá de relaciones públicas porque hay que trabajar comunicación con publicidad directo a los consumidores trabajando la confianza de ahora en adelante por un simple problema de salmonella en unos mariscos entonces el consumidor siempre le va a atribuir la responsabilidad a quien tenga más cerca a quien pueda reclamarle ningún consumidor se va a montar un avión a reclamarle a una compañía que está a miles de kilómetros de distancia le va a reclamar al que está en la esquina de su casa así es y no solamente eso como te digo fíjate que a quien yo le compré la marca que dice ahí es whole foods claro este caso que lo pongo por ejemplo bueno y como ustedes saben que esta semana sale black widow que yo sé que rafa ya compró su boleta para ver esta semana porque yo vi que decía 9 de julio bueno si la semana próxima ok ok muy bien pues scarlett johansson ni corta ni perezosa anunció en el día de hoy que está lanzando una marca de productos de belleza siempre aprovechando que está en un momento donde se genera bastante conversación alrededor de ella todo todo está pendiente en lo que está ocurriendo con scarlett johansson porque justamente están saliendo los trailers todos los pósters están en la calle y es el momento indicado para lanzar esta marca de producto de belleza entonces l'oreal parís así ha sido antes una marca que ha apoyado a scarlett johansson no es la primera vez que ella se relaciona con productos de belleza pero en este caso va a tener su propia marca que se va a lanzar esta semana y aprovechando de nuevo lo que es lanzamiento de lo que es la viuda negra que yo sé cómo les decía que ustedes ya van a estar directo para allá rafa rafa se compró una casa de campaña para estar de dos días antes afuera del cine yo te acompaño pero yo no voy a hacer esa yuca y no quiero irme sin comentarles que en los estados unidos próximamente va a salir una campaña de industria de las marcas de productos veganos que no son de la vega son para las personas que consumen productos veganos porque les se les ha hecho muy difícil el hacer la competencia de forma individual a los productos que a los productos lácteos entonces van a ser una campaña e industria general para demostrar la para el aspecto más saludable de cómo mejora la calidad de vida de las personas al consumirlos y ese tipo de cosas que era algo que de verdad no se había hecho en todo este tiempo que ya las sobre todo algunos nichos de los consumidores habían asumido este tipo de alimentación pero si llegó el momento en que tienen que tratar de masificar y en este caso lo van a hacer a través de esta campaña que va a salir en los próximos meses ahora mismo se está elaborando se están poniendo de acuerdo las empresas con los diferentes productos que ustedes saben que hay variedades diferentes desde lo que son las alternativas de la carne las alternativas para la leche etcétera que entonces van a salir como una campaña de industria completa para entonces enfrentarse a tanto los productos cárnicos como los productos lácteos esto realmente creo que va a ser algo que va a ser de impacto una primera vez y sirve el ejemplo para el resto de las regiones en este caso se va a establecer en los eeuu para ver cómo se puede posicionar este tipo de productos pero ya de forma grupal en una unión de marcas una unión de productos etcétera y con una categoría completa entonces los resultados de nuevo se verán en las ventas pero ya se está trabajando para sacarlo en los próximos meses y ya veremos cosas similares a lo que hemos visto por ejemplo con aguacate de méxico como hemos visto aquí la vez que se unieron los productores de huevo pero en este caso estas empresas que son productoras de este tipo de alimentos que son sustitutos cada vez creciendo más en el gusto de la gente y cada vez teniendo mayores volúmenes y mayores bueno la reputación de esos productos cada vez mejor así es gracias erica valenzuela por todas estas informaciones lamentablemente debemos despedir en este día misión cumplida agradecer a la asociación la nacional y el agradecimiento a centro cuesta nacional mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios bye bye